El presidente de la agrupación Taxis GL, Guillermo Larios Barrios, mencionó que por cuestión de inseguridad, solo 4 de los 200 taxis que agrupa esta asociación dan servicio nocturno. Detalló que el tercer turno, que va de 10 de la noche a 6 de la mañana, prácticamente desapareció, ya que los ruleteros tienen miedo de ser asaltados o que les roben las unidades. Señaló que durante el segundo semestre del año aumentaron los robos en contra de ruleteros, ya que en los últimos 90 días han sido asaltados 4 taxistas y les robaron una unidad. Nos da miedito después de las 10 de la noche, nos da miedito, así es. En el caso de nosotros que tenemos 200 carros en el día, en la noche se nos quedan 4 o 5 carros nada más. Hay que reforzar la seguridad por las noches para que los compañeros vuelvan a salir a trabajar. El empresario señaló que debido a esta situación, los taxistas ya no quieren llevar servicios a la zona norte de la ciudad y a la periferia, ya que temen ser asaltados. Por ello, Larios Barrios consideró que son necesarios retenes de seguridad, no solo de documentos. Con información de Evelyn Román, Paraba con Guadalupe Lara.